Con la participación de Andarines y de Antemisa, Santi Espíritus, La Isla de la Juventud, Las Tunas, Matanzas, Mayabeque, Cienfuegos y Ligia Clara, se efectuó en Cienfuegos la carrera emblemática de esta ciudad por el 205 aniversario de fundada la Villa Fernandina de Jaguar. Los villacareños Abel Díaz Soria y Yaniel Pérez Torres resultaron los ganadores de sus categorías y el primero y segundo lugar general respectivamente. Hubo buenos competidores en la carrera, había aire, se sentía un poco pesado, pero estaba buena. Venían buenos corredores, pero estaba un poquito duro el recorrido por el viento, un viento muy fuerte. Y un poquito tarde la carrera, pero se dio buena, muy buena. Sí, sí, se corrió ahí. Yo no pude tampoco correr muy a mi nivel, pero tengo un mes de recuperación de la maratón de baladero y no me sentía muy bien. De tal manera los cienfuegueros preservan la cultura de la práctica de deporte en esta ciudad, heredada de los fundadores de la autora Villa Fernandina de Jaguar, hoy Cienfuegos. Tal es así que en 1926 nació en esta provincia la medio maratón o carrera de cabunados cienfuegos que tienen por tradición efectuarse en el mes de abril en el aniversario de la fundación. De allí salieron andarines con participación en juegos centroamericanos y de ellos algunos destacados combatientes de la epopeya de Girón. Preservar esas raíces identitarias están en el empeño de la nueva generación de cienfuegueros que no sean en sus intenciones de convertirla en una carrera internacional. Deportiva, Primitivo González, Notisur.